Los hemos invitado para contarles un conjunto de buenas noticias que consisten en medidas de respaldo al sector cultural que hemos acordado con las autoridades de UTE. Como ustedes saben, como todo el país sabe, el sector cultural ha sido un sector especialmente golpeado por este año y medio de pandemia. Y una de las obsesiones del Ministerio de Educación y Cultura ha sido tratar de paliar esa situación por distintos medios. En ese esfuerzo no hemos estado solos, hemos tenido socios que nos han acompañado, que nos han apoyado, que nos han dado instrumentos que nos han permitido mejorar la situación del sector cultural y entre esos socios uno especialmente destacado ha sido UTE, que ya viene apoyándonos y apoyando al sector cultural desde el año pasado, que nos ayudó a pasar los periodos más complicados de esta pandemia y que ahora vuelve a decir presente, ya no felizmente en un momento en el que haya que seguir paliando los efectos de una pandemia en su momento más duro, sino en un momento igualmente importante que es el de la reactivación. Ahora que felizmente podemos empezar a bajar los aforos y la actividad cultural vuelve a tomar dinamismo, somos conscientes de que muchos actores de la escena cultural llegan a este momento debilitados, llegan a este momento golpeados, y lo que estamos intentando es ponerlos en las mejores condiciones para que puedan aprovechar las oportunidades que empiezan a abrirse y para que la revitalización del sector cultural se haga de la manera más rápida y más completa posible. A continuación la señora Presidenta de UTE va a explicar exactamente en qué consisten estas medidas que estamos anunciando, estas medidas que van a traer alivio a este sector. Pero antes de cederle la palabra, yo quería muy especialmente agradecerle a la Presidenta, agradecerle a todo el directorio de UTE por su sensibilidad, por su compromiso, por saber que siempre contamos con ellos. Eso hace que esta tarea difícil sea más fácil, sea más eficaz, y simplemente decir que sin ustedes no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo hoy. Muchas gracias. En el sector de salones de fiesta y afines que paulatinamente se están incorporando a la actividad, de alguna manera sumado entonces, como usted lo decía, al apoyo que desde el inicio de la pandemia UTE ha tenido como empresa pública responsable de un servicio que es esencial para todo el país, y ha tenido esta sensibilidad en los sectores más afectados, y en particular en este momento la decisión que tomó el directorio fue acompañar a esta reactivación del sector cultural y de salones de fiesta durante 6 meses con la exoneración de todos los cargos fijos y por potencia contratada, y también con la posibilidad de aquellos que tienen alguna deuda con la empresa poder refinanciarla y poder iniciar su pago a partir del mes de marzo del año próximo en 16 cuotas. Este tiene como el objetivo de dar ese apoyo y ese paso que, como decimos nuevamente, como empresa pública debemos dar. Esto abarca a unas 600 instituciones culturales en todo el país, y a su vez a unos 200 salones de fiesta y afines que también están incluidos en la decisión que ayer el directorio tomó. Esto va a implicar para la empresa pública una contribución del orden de unos 4 millones de pesos mensuales, en total entonces durante 6 meses serán unos 24 millones de pesos, unos 500 mil dólares, que en principio hasta diciembre de este año estaremos acompañando, y después junto al señor Ministro y la Directora estaremos analizando la posibilidad de seguir apoyando al sector, porque entendemos que es uno de los sectores que en el país deben tenerse en consideración. Esta es una primera medida de reactivación, estamos trabajando junto a ustedes para generar nuevas medidas de apoyo al sector. Así que, bueno, desde el directorio de UTE decirles que cuentan con nosotros para poder apoyar a quienes en este momento están reactivando su actividad. Muchas gracias por contar con nosotros y por permitirnos sumarnos a todas las iniciativas que ustedes vienen trayendo de apoyo a todo el sector y reactivación como lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas cosas se cruzan en mi cabeza después de escucharlos. Un gran agradecimiento y también pensar que estamos en septiembre de 2021, que la semana que viene vamos a acompañar al señor Ministro en su rendición de cuentas ante el Parlamento de la República y todo lo que pasó en 2020 va a venir a nuestra cabeza de todo lo que se hizo para paliar la situación del sector cultural y para sacar adelante una gestión en políticas culturales. Y UTE aparece en ese 2020 en un espacio enorme. Yo quiero agradecer especialmente a Felipe Algorta, al consejero que comenzó este diálogo y que a lo largo de 2020 estuvimos creo muy unidos con UTE y quiero agradecer la sensibilidad hacia la cultura de nuestro país y el entender como empresa que la responsabilidad social y la responsabilidad cultural es parte de la gestión de la empresa y de la calidad y eso se nota, se nota cada día porque aparte uno lee los diarios y ve la actividad de UTE y todos los temas que tienen sobre los hombros del directorio y realmente nos han dado un espacio enorme y quiero agradecerlo para nosotros en la dirección de cultura el trabajo interinstitucional, es muy importante, realmente creemos que ir juntos hace la diferencia y que lo estamos logrando con empresas como UTE, con Antel, es un mes este donde realmente esta semana incluso ha sido de vértigo especial, salieron, terminó el llamado a proyectos para los fondos de incentivo cultural que es una herramienta muy importante que involucra a las empresas y al sector privado, se presentaron un récord de proyectos, 322 proyectos de todo el país, creemos que este es el camino, crear un ecosistema donde el Estado apoye con tarifas, con diversas, de diferentes maneras desde sus instituciones, no hay proyectos que hagamos solos, trabajamos con diferentes ministerios y queremos realmente trabajar con UTE porque nos sentimos muy cómodos en este diálogo porque creemos que es una empresa con enorme sensibilidad y alta calidad en su gestión, donde tenemos mucho para aprender también y bueno, creo que esta ayuda que ya explicaron es muy importante para esta etapa de reactivación y que vamos a sentir la devolución desde el sector cultural en más emprendimientos, esto se traduce en más empleo, en más actividad cultural en todo el país. Es una semana también donde hay una etapa muy importante en el programa de Uruguay Audiovisual, es otro programa donde el gobierno ha invertido, también con inteligencia de saber que el dinero regresa al ciudadano, al dueño de los fondos públicos, el programa Uruguay Audiovisual apoya a todas las inversiones extranjeras que vienen al país y el país como ven está lleno de rodajes extranjeros y también nacionales, desarrolla nuestra industria audiovisual, en fin, tenemos a los 5 institutos de pie con decenas de proyectos y esto significa actividad, empleo, bienestar y todo lo que pudimos aprender en pandemia de que significa la cultura para el ciudadano, para complementar esos momentos complicados que pasamos y que todavía tenemos un grado de incertidumbre que hay que respetar y que hay que mantener la prudencia. Es muy importante esto que estamos anunciando hoy, es una gran noticia y sobre todo agradecerles la compañía, la presencia e ir juntos en este camino. Muchas gracias.